Bueno amigos, el día de hoy es el inicio del canal como tal no le había puesto tanta atención, lo había tenido muy olvidado los videos van a ser tanto como de videojuegos, de pesca, salida, no sé, cosas que me gusten así que pues, sean bienvenidos, espero disfruten el canal y todo